Bueno, llegó el momento de empezar a armar otra pedalera acá en GH Systems, será la última del 2022, ya lo veremos. Primero dejame que te muestre un poco de qué se va a tratar este sistema en formato de pedalera. Bueno, ahí ya la podés ver, sí la tengo presentada, es decir, todos los pedales están presentados, después te voy a comentar cómo viene la cadena de audio, pero podés ver que está todo relativamente cómodo. ¿Sobre qué plataforma vamos a estar trabajando? Sobre una ALU12 de Iron Pedalboards, acá podés ver que tiene lugar para la pachera, que todavía no está instalada, la tengo que armar, ya saben que yo las cableo las pacheras de Iron con cable Evidence Audio, así que hay que hacer eso. Bueno, te comenté cadena de audio, va a ser, de la pachera venimos al afinador Joyo, del afinador nos venimos al Huawei, del Huawei nos vamos a un auto Huawei de Joyo, de ahí nos venimos al Pog, del Pog venimos al FAT, del FAT al MAF, del MAF vamos al H2O, del H2O hacemos Timeline, Big Sky, después del Big Sky nos venimos para la derecha hacia el Booster, también de Joyo, que este cliente lo está usando simplemente para subir volumen, no para bustear la señal ni nada por el estilo, no para más distorsión, simplemente para tener un salto en el volumen, y por último la cadena de audio termina en el RC20 de Boss, este excelente Loop Station, que obviamente la salida vuelve a la pachera que va a estar a la derecha de esta pedalboard. Así que, ah, dejame que te muestre un par de cosas más, acá a mi derecha tengo obviamente la funda con la que viene la Iron, y ahí podés ver la fuente que voy a estar usando para alimentar todo, que es una Pedal Power 3 Plus, para tener todo perfectamente alimentado sin ningún ruido, y lo que está en esa bolsa es la pachera que la tengo que armar ahora. Así que me voy a poner a armar la pachera, la instalo y después te muestro cómo quedó. Bueno, ahí ya te muestro algunas cosas terminadas, sí, ya quedó puesta la Pedal Power 3 Plus, ahí la ves agarrada a la base de la pedalera, el cable hecho a medida para que se conecte al interlock, y si te preguntás cómo está puesta ahí, que no se mueve para ningún lado, es con Dival Lock, por ahí no se llega a ver, pero está levantada, ese espacio que queda es porque el Dival Lock es bastante alto, pero bueno, hace que agarre y que no se mueva en absoluto, así que esto quedó súper fijo. Y después ya está instalada la pachera, ahí la ves con conectores rojos y amarillos, para tener la entrada y la salida, y que el cliente sepa cuál es cuál, después todo va a ir rotulado, pero ya está todo cableado con Evidence Audio y puesto en su lugar. Así que ahora vamos a empezar a planificar cableo de Power Boyer y demás cosas. Bueno, acá ya podés ver cómo algunos pedales están puestos en la pedalera, por más que no tienen cable, pero me ayuda a organizarme, sí tiene Power, el RC30, antes había dicho RC20, se me mezclaron los modelos. El POC 2, misma historia, tiene Power, no le puse angular, le puse recta porque va cómoda, no hay ningún problema ahí, tenemos el espacio, me va a quedar mucho mejor. Algunos cables ya están puestos de audio, el Power de estos dos pedales los tengo que hacer a medida, porque tienen que ser más largos que de costumbre, pero bueno, ya hay cadena de audio desde la pachera al afinador, de la afinadora al guagua, del guagua al auto guagua, y ahora voy a hacer la parte que va al POC 2, después te muestro un poco más y te muestro cómo va quedando abajo. Bueno, y acá podés ver bastantes más avances, en sí puse ya los pedales de drive, y puse el pedal H2O que tiene chorus y un eco, eso es lo nuevo que está puesto, ahora faltaría el Timeline y el Big Sky, lo importante de esto es que la ventaja de tener el guagua así elevado, es que pude ahí acercar bastante el FAT, y esconder las fichas abajo del elevador, o abajo del guagua, como lo quieras ver. De esa forma hice todo el espacio suficiente, como para poder ubicar en lo que queda a la izquierda, los dos pedales Strymon, que entran súper pero súper justos. ¡Tatán, tatán! Muy bien, acá la podés ver terminada, ya está todo cableado, como debe ser, prolijo, todo correcto, la acabo de probar, y ahora la vas a escuchar en un ratito, después de que te muestre todo esto, pero podés ver como están ya todos los cables bien agarrados, está toda la alimentación hecha, absolutamente todo liquidado, perfecto, para que suene todo como tiene que sonar, sí, impecable, ahí lo ves todo, y te digo, ahora lo vas a estar escuchando, por las dudas te recuerdo, la cadena de audio es, de la pachera vas al afinador, del afinador al guagua, del guagua al auto guagua de joyo, de ahí te vas al POG, después al FAT, después al MAF, después te venís al H2O, después Timeline, Big Sky, después del Big Sky, vas a este, Wild Boost de joyo, que simplemente para subir volumen, cuando estás tocando una distorsión, tenés un salto para solos, y después te venís al looper, por si querés hacer cosas con un looper, como las clásicas, te grabás, después tocas encima, etcétera, etcétera, así que ahora dejame que te la muestro de abajo, para que veas como quedó todo el cableo de Power, bueno, y ahora sí, acá la tenés completamente terminada, y de abajo, sí, que era lo que me quedaba pendiente por mostrarte, ahí ves como está, la pedal Power 3 Plus, alimentando todo, con el adaptador conectado, al tomacorrientes, están todos los cables, 100% agarrados, y prolijos, ahí los podés ver, todo perfecto, y ahí a la pachera, los cables que van, sigue la entrada y salida, a ver si podés ver ahí al fondo, hay cables también agarrados, pero bueno, quedó todo impecable, así que ahí tenés hecho, o podés ver, cómo está hecho el cableado de Power, de la parte de abajo de la pedalera, muy bien, acá tengo la pedalera ya conectada, y como podés escuchar, yo toco, no hay audio, eso es porque tengo prendido, el afinador, si esto no es como el Polytium, que tocas todo, y te muestra todo, no, es por cuerda, no es súper preciso el afinador joyo, pero bueno, te permite afinar, así que cuando saco el afinador, ya tengo audio, escuchá el canal limpio, que es del Synergy, el módulo es el BEBB, de Friedman, si, primer pedal en la cadena del Wah-Wah, de ahí vamos al auto, Wah-Wah de joyo, esto está buenísimo, de los pedales joyo, esto sí que realmente me gusta, no en el afinador, que es inútil, pero en estos dos pedales, el White Boost y el Auto Wah, fíjate que tiene una tapa, como para cubrir los, las perillas, y que no se te mueva accidentalmente, viste, el seteo, esto lo tendrían que tener todos los pedales, o alguna forma de bloquear el seteo, y que no se te muevan las perillas, de manera accidental, así que esa sí es una buena idea de joyo, entonces escuchá el Auto Wah, que reacciona obviamente, a la fuerza con la que toco yo las cuerdas, es un Auto Wah, no tiene ninguna ciencia, de ahí en la cadena de audio, pasamos al POC 2, de ahí nos vamos al FAT, así que es un Overdrive, como lo tengo seteado yo, es bastante tranqui, si querés. Es un Overdrive con características de FUS, si los dos drive que tenemos, tienen características de FUS. Siempre en este sistema, si quiero bustear el sonido, pero simplemente para subir volumen, tengo el Wild Boost de joyo, porque está seteado, simplemente para subir volumen, escuchá. De ahí nos vamos a la distorsión, que es el Micro Metal Muff, de Electro Harmonix, que es lo mismo, puedo bustearlo si quiero, ahora para empujarlo más con el FAT, que es lo mismo. Muy bien, de ahí pasamos al pedal H2O, que está buenísimo, tiene chorus, escuchá lo bien que suena este chorus, como lo tengo configurado. Y está barro, le podés agregar un eco, que es lo que voy a hacer ahora. Y suena bastante interesante. Y si le quiero dar más onda, puedo agregar, por ejemplo, un reverb, del Big Sky. Vamos a dejar el chorus, dejo el reverb del Big Sky, saqué el eco, y vamos a poner un delay, pero ahora del timeline. Y no tiene obviamente mucho sentido, que te muestre el RC-30, porque me tendría que poner a loopear algo, pero bueno, es obvio que están dando, porque lo ves que está prendido, y el audio está pasando perfectamente, ya que es el último pedal en la cadena. Así que ahí escuchaste, más o menos como suenan todos los pedales, que tenés en esta hermosa pedalera, que acabamos de terminar, en GH Systems. Espero que este video te haya resultado útil, en tal caso, recordá que siempre nos podés dejar un super gracias, y así le das una gran ayuda a este canal de YouTube. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube, si todavía no lo hiciste, y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte o mostrarte en esta ocasión, mi nombre es Fernando Gabriel, de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos. Gracias.